Domingo Corrales Domingo Corrales Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales La vida perdieras? Hombre que no arriesga, no gana ¡Ah! ¡Ay no más, pelado! ¡Uh! ¡Échale mi toño! Domingo Corrales Andaba borracho Las fiestas se celebraban ¡Uh! ¡Uh! ¡Seguro que sí! Rayando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verle a Le había cuadrado Y supo rogarla Con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!